Hola y bienvenidos a mi canal amigo tv. Hoy estamos aquí con una noticia sobre Demetikan en mi canal. Veamos que pasa frente a Demetikan. Puedes ver mi vídeo hasta el final, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y activas las notificaciones para apoyarme antes de que comience mi vídeo. Seré muy feliz si te gusta mi vídeo. Si le das al botón de me gusta. Gracias y pasemos a mi vídeo. Demet of the Mirikan Yaman fueron vistos montando juntos en scooter, todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Muchas gracias. Kan Yaman y Demet of the Mir son el dúo que comenzó a hacerse un nombre con el scooter que montaron juntos recientemente. Las celebridades, que eran amigas cercanas entre sí, comenzaron a juntar sus ojos en todas partes. Demet of the Mir es una actriz de éxito. En primer lugar, la actriz, famosa por la serie de televisión Erkenzikus, que es muy popular entre sus fanáticos. Es muy cercana a su amigo cercano y también su amigo en la serie, Kan Yaman, Kan Yaman. Es un jugador de éxito a pesar de su corta edad. La actriz, que es muy popular con su última serie de televisión Erkenzikus, es muy amiga de Demet of the Mir, las celebridades, cuya verdadera amistad es observada por todos. Dieron un paseo en sus scooters de arrastre este fin de semana. Los dos fueron vistos tomados de la mano mientras paseaban afuera en sus scooters. Demet of the Mir y Kan Yaman aparecieron frente a sus fanáticos a quienes les encanta tomar fotos mientras son vistos. El dúo quedó impresionado por la atención de sus fans hacia ellos, la amistad. Entre Demet of the Mir y Kan Yaman muestra la fuerza del vínculo entre ellos. El dúo es conocido como un grupo de amigos a los que les encanta viajar. Ambos están tratando de preservar su amistad, que es muy importante para ellos. Demet of the Mir y Kan Yaman son un par de amigos a los que les encanta andar en scooter para mostrar la fuerza de su amistad. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente saludable, adiós.